Música Oídme Esta es una palabra, un llamado de atención, escúchete, escúchete Una cosa es oír y otra escuchar, son cosas diferentes Usted involuntariamente está escuchando ruido Alguien que no respeta los decibeles Una moto, un auto con escape libre Y usted oye Escuchar Es otra cosa, oír, prestar atención Oiga Los que siguen la justicia Esto no es para cualquiera No, pero yo voy a cita con la vida Y sí Usted puede venir a cita con la vida, sentarse acá Y ser un mentiroso Un tramposo Estafar la confianza de la esposa De los hijos O la confianza del esposo No le garantiza nada que usted vaya a cita con la vida Yo estoy hablando de algo más profundo A los que siguen La justicia Los que buscan Al Señor A esa gente yo le quiero hablar Aleluya El pastor está discriminando No Porque hay gente que parece que le entra por un oído Que sale por otro Quiere venir, quiere sentarse Se siente bien Tome patagina No hay problema Acá no servimos de patagina Esto es para gente que sigue la justicia Para los que buscan a Dios Esta palabra Isaías 55 Verso 6 Isaías 55 Verso 6 Dice Buscad a Dios Buscad a Jehová Mientras puede ser hallado Quiere decir que el día de la gente Hay un día Puede ser tu día Puede ser mi día Que vas a buscar a Dios Y no lo vas a encontrar Buscad a Dios Mientras Puede ser hallado Aleluya Nunca pierda Y no perdamos También para mí No perdamos la perspectiva de eternidad Que no estamos aquí para siempre Se seca la hierba Y se marchita la flor Dice la vida Así Se marchitan nuestras vidas Y se nos escapa en un suspiro Y a veces nos lamentamos De un ser querido Un conocido Pero como si tú Hasta ayer con nosotros Se murió Y pero como Y se murió Ese hermano Sergio Siete meses Inconsciente Se despierta Siete enfermos Con el mismo mal Siete Y el siete Y el siete Y el siete Y nos persigue el siete Él se salvó Aleluya Y el busca a Dios Ahora Y yo pude orar por él Escuchar su llanto Su gemido Aleluya Por eso quiero que dé testimonio Si no puede personalmente Que lo haga con un Con un video Porque se emociona y llora No puede hablar Llora de la emoción Busque a Dios Hoy que está a la puerta Dice la Biblia Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguien Oye mi voz Porque no todos Los que están acá Escuchan voz de Dios Aleluya Y me abre Yo entraré Cenaré con él Y tendré comunión Por eso hablé tanto De la grieta Que hay gente Que tiene Un pies En el mundo Y otro pies En la zona santa En la iglesia En este imperio santo Sostenido por gente De barro Oh gloria a Dios Buscad a Dios Mientras puede ser hallado Llamadle Entre tanto Que está cercano Un día Dios Estará lejano Nadie engañará a Dios Y nadie se burlará De Dios Cada paso que das Decía un viejo himno Que sabíamos cantar El próximo domingo Va a ser Un culto retro Vamos a cantar Todos los signos antiguos Y vamos a cantar Coros antiguos Lo íbamos a hacer Este domingo Pero nos falló La coordinación Pero el próximo domingo Santa será Vamos a cantar Todos himnos antiguos Y coros antiguos Ya les voy a explicar Por qué Llamarle En tanto Está Cercano Un día estará lejano Porque con Dios Porque con Dios No se juega Cada paso que das Por la senda Donde vas Hay un Dios Que te ve Dice la palabra Del Señor Llamadle Entre tanto Está cercano Que Dios Tenga misericordia De todos nosotros En esta noche Aleluya De buscar a Dios Desesperadamente Pedir perdón De nuestros pecados Por algo El Señor Nos viene Instando Del Espíritu Santo Hablar de santidad De compromiso Aleluya Vemos Como hay gente Que todavía Sigue tallando Sigue formando La estatua De Návodo Conozor Eso es Uno de los puntos Que te voy a hablar Porque Dios Me habló Clarito El que quiera Cree que cree Y que no tiene Derecho a no creer A mí me gusta La gente Que también piensa Y será que Así como dice El pastor Por eso consulte La Biblia No se quede Con lo que le dicen De acá Vaya la palabra No pero dijo El pastor Velar La palabra Es la garantía La palabra El Dios de la gloria Es la garantía El pastor Velar Se puede equivocar Dios ama Vaya la Biblia Contate Y Dios me habló Hay talladores Es decir Hay artesanos Que quieren Reconstruir La estatua De Nabucodonosor Combate Combate Esa falacia Por eso Este mensaje De esta noche Aleluya La Biblia dice Seguid la paz Y la santidad Sin la cual Nadie verá El Señor Por eso Nada te garantiza Un asiento Ocupado En cita con la vida Lo que a vos Te garantiza La presencia De Dios Y que vas A ver Un día El Señor Es caminar En su palabra Por eso Los que buscan La justicia Isaías 51 Volvemos Los que buscan Los que siguen La justicia Y los que buscan De Dios Para ello Dice así Mirad Porque te estoy Hablando De los retros Porque va a ser Un culto Retro No es porque No tengamos Que hacer Porque es un invento Para entretenernos Ay nos vamos A reír Un rato Yo siempre les cuento Graciosamente Un coro Que cantábamos Allá por los años 70 Yo tengo Una espada de oro Para matar a Satanás Y darle por la cabeza Si se vuelve A levantar El día De su entierro Es sano Me la pierdo Lo vamos a sepultar En las llamas Del infierno Y ese era Un corito De adoración No te imaginas Lo de avivamiento Aleluya Pero cantábamos Con pasión El área peatonal Fue mi iglesia Un cantero De flores Ahí me paraba Sin pisar a flores En el cantero Esa fue mi escuela Ese fue mi instituto bíblico Orar Pelearme con medio mundo Enfrentarlo Carcada Me acuerdo un día Los testigos de Jehová Estaban predicando Y vienen Entonces me empezaron A cuestionar Lo que yo estaba predicando Ellos conocen 12 versículos Que lo manejan A la perfección Con esos 12 versículos Te toman A un simple No un sencillo A un simple Yo expliqué Hace unos domingos La diferencia Entre un simple Y un sencillo La Biblia dice El avisado Ve el mal Y se esconde El malo simple Lo acarrea Simple viene De una palabra griega Petai Que significa Lo que son fácilmente Seducibles Lo que son fácilmente Engañados Sencillos Son los que saben Pero no lo dicen Al lucha Entonces me vinieron A pavorar Con 12 versículos Claro Yo era Novato Y gritaba Si grito Hoy a los 60 Y casi 9 años Imagínese Cuando tenía 25 Y no le hacía Y no le hacía Masco a nada Y era la época Que estaban Los militares Y yo era militar Y si te pedían silencio Gritábamos más fuerte Me acuerdo Me acuerdo el día Que estábamos en campaña En la avenida Patria Había un descampado Al lado del hospital Córdoba Y le pusimos Esas bocinas De antes Ahora tienen los verduleros Esas bocinas Que van acá Y se escucha Como a 17 cuadras Y vinieron del hospital A pedirnos Que nos bajaran El sonido Y uno En la ignorancia La ignorancia Celo Pero sin ciencia La Biblia dice Que al celo Le ponga ciencia A la ciencia Virtud Y a la virtud Dominio propio Pero nosotros Habíamos quedado Solamente la palabra Celo Conocíamos el versículo La primera parte Cuando nos vinieron A decir Que bajáramos El sonido Que el diablo Quiere que bajemos El sonido Y le poníamos La ignorancia Bruto Pero no está bien Eso No está bien Y vino un hermano A darme testimonio Pastor Se está escuchando En mi casa Como a 20 cuadras Aleluya Gloria a Dios Así que si grito hoy A los casi 69 Imagínense Y ese día Vinieron los testigos De Jehová Claro Y me estaban Me tenían contra las cuerdas Yo era Sudimentario Los otros Que estaban conmigo Peor Yo por lo menos Tenía celos Los otros Ni sabían Lo que era Un acordeón Y unas pandeletas Yo como me vi Acorralo Vamos a hacer una cosa Vamos a ver Quien es el Dios Verdadero Oremos a Dios Le digo El Dios que haga Caer fuego del cielo Es el Dios Verdadero Y arrugando Y arrugando Los testigos De Jehová Me sentí como él Y en el monte Carmen Aleluya Ah huye el diablo Por este tío Se juntó el hambre Y la gana y come Mirad a la piedra Miren 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 para atrás Eh pastor No hay que mirar para atrás A veces Es positivo mirar para atrás ¿Por qué? Por dos razones Saber donde estábamos antes Y donde estamos ahora Pablo ¿Dónde estaba usted antes? ¿Dónde está ahora? María Elena ¿Dónde estabas antes? Litigando en los tribunales Peleando ¿Dónde estás ahora? Mancito Usted nació en una cuna de oro Tiene el privilegio De haber nacido en el evangelio A usted lo engendró El vientre de una mujer de fe Usted no ha vivido Las peripecias Que vive su padre Víctor Cuando te conocí ¿Dónde estábamos? ¿Y dónde estamos ahora? Susana Cuando eras mi alumna En el instituto bíblico No voy a decir la edad Me dice así Susana ¿Dónde estábamos? ¿Y dónde estamos ahora? Aleluya Y lo bueno es mirar para atrás Saber de dónde nos sacó Dios Que sin Él no podemos vivir Que tenemos una dependencia Absoluta de Dios Aleluya Yo tengo colección Una espada Y estábamos el sábado Después del almuerzo En la sobremesa Y me saca una espada Y es peligrosa Una espada Pero así De Lucas El nieto Porque Él admira Yo tengo un bastón de mando Que tienen los jefes de tribu En África Solo los caudillos Los caciques Y yo se lo he prometido Que se lo voy a regalar Porque Él es mi El primogénito De los nietos Y yo le cuento Y siempre le hago Entonces aparece con la espada Y estaba un pastor de Israel Con la señora Pastor Borestein Y cae con la espada De Lucas Y yo le he puesto Un protector en la punta Por precaución Y no le dejo tocar Y están todas acomodadas Y cae con la espada Entonces yo vení No, que deje eso De la madre De la espada ¿Por qué? Ven, ven Vení Luquita ¿O sabe que los reyes O en un ejército Cuando un general Rinde sus tropas Toma la espada Y si la ofrece Horizontal Le está diciendo Al vencedor Yo me rindo Para evitar Una mortandad peor Pero estoy en condiciones De seguir luchando Entonces el rey vencedor Toma esa espada En señal de rendición Pero él sabe Que puede correr un riesgo Si le dice que no Entonces la toma la espada Así Y se la devuelve Al general vencido Porque salió en la mesa El tema de una predicación Que yo prediqué acá Sobre rendición incondicional O rendición condicional Las dos Como yo fui preparado En el arte bélico En la vida militar Fui instruido Como comando Y hago unas cositas Hace muchos años Hace Cuarenta largos años Aleluya Pero le digo Lucas Mira Si vos entregas Te rendí Y entregas La espada De punta Quiere decir Que estás vencido Totalmente Y el rey vencedor Toma la espada Y él tiene la facultad De cortarte la cabeza Que das a merced Del rey vencedor Pero la espada Se entrega de punta Es decir No doy más Miserismo Por eso Luquita Cantamos una canción Que la iglesia La ha desvirtuado Y que dice así Yo me rindo a él Yo me rindo a él Y entonces Estaban en la mesa Y empezamos a cantar Esa canción Yo me rindo a él Es decir Le entregamos La espada de punta Al rey de reyes Señor de señores Él tiene la facultad De cortarnos la cabeza Pero él ejerce Misericordia Da vuelta la espada Y te la entregue Para que pelees La buena batalla De la fe Con gloria Sea el nombre De Dios Aleluya Mirad De donde fuiste Cortado Piensen Del hueco De la cantera De donde fuiste Arrancado Que tiene que ver Con el estatus Enabonoso Ya llegamos Aleluya Primera de reyes Capítulo 6 Verso 7 Dice Y cuando edificaron La casa Alguien La fabricaron De piedras Que traían Ya acabada De manera tal Que cuando Iban edificando Todas calzaban Perfectamente Porque no se oían Ruidos Ni de martillos Ni de hacha Porque todos Venían De acuerdo A un diseño Desde la cantera Bendito es el nombre Del Señor Primera de Pedro Nos dice Vosotros Como piedras vivas Sed edificados Como casa espiritual Para morada de Dios En el espíritu Aleluya En Pedro Creo que no se lo di A los muchachos Estas son Cosas que me van Surgiendo Gloria sea En nombre del Señor Primera de Pedro Capítulo 2 Verso 5 Primera de Pedro De Salomón Lo traían Y caía perfecto ¿Sabe por qué? Porque no es que Cada constructor Iba y cortaba Bueno a mí me parece esto A mí me parece esto Yo haría esto Yo haría esto Lo otro No, 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 no Señores Estamos de acuerdo A un diseño Aleluya ¿Por qué? Ya va a aprender Por qué Un diseño Que si usted es cortado En la cantera Llamada iglesia Donde te sacan Las rebarbas Se pule la pieza Y la traen Con sacrificio El discipulado La escuela de líderes Aleluya Y se los trae La guerra espiritual Enseñanza De tantos años No es para llenarte La cabeza de letras Porque la letra Mata El espíritu Es el que vivifica Bendito sea el nombre De ese o no No, no El instituto bíblico No es para llenarte De instrucción Llenarte la cabeza Es para darte herramientas Para que tengas Fundamentos en tu fe Aleluya Por eso cuando traían Las piedras ya acabadas Caían justitas Por eso hay gente Que nunca cae justo En la iglesia Siempre Algo le molesta Siempre Y ya piden plata Y piden para los No le parece mucho No ofrendas Aleluya Si a usted Le parece mucho Este no es el lugar Porque a nosotros Nos parece poco Porque estamos mirando De donde nos sacó Todo lo que se llamaba El diablo En los vicios En la vida Desordenada Gloria sea El nombre El Señor Ahora nos produce Para bien Todo eso que se iba En vino Todo eso que se iba En la mesa De un garito En las patas De un caballo Todo lo que se iba En los vicios Gloria sea El nombre Ahora se transforma En un electrodoméstico Para la casa En un regalo Para la esposa En un vestido Un par de zapatos Para la señora Zapatillas nuevas Para los chicos Los útiles para el colegio Unas vacaciones A fin de año Bendito sea El nombre del Señor De allí nos cortó El Señor Por eso nos parece poco Nos parece poco Bendito sea El nombre del Señor Porque hemos calzado Justito Estamos donde Dios quiere que estemos Gloria sea El nombre del Señor Por eso dice la Biblia Vosotros como piedras vivas Sed edificados Es una casa espiritual La iglesia Es una casa espiritual Gloria sea El nombre del Señor Y somos un sacerdocio Santo Para ofrecer Sacrificios espirituales Aceptables a Dios Por medio de Jesucristo San Mateo Bendito sea El nombre del Señor 16, 18 San Mateo 16, 18 Y yo también te digo Que tú eres Pedro Pedro Viene una palabra Petra Significa piedra Oh gloria a Dios Pedro Petra Pero yo te digo Que sobre esta roca Edificaré mi iglesia ¿Cuál era la roca? ¿Qué dice la gente Que yo soy? Y tú eres uno Elía Otro eres Jeremía Eres Juan el Bautista Algunos de los profetas Y ustedes ¿Quién dice que yo soy? Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Bienaventurado eres Pedro Piedra Ese que antes Se llamaba Simón Caña sacudida Por el viento Que no tenía estabilidad Oh gloria a Dios Pero ahora en Cristo Es una piedra Sobre esta roca ¿Qué roca? La roca fue la confesión Ese es el error De la iglesia romana Que dice que La iglesia fue edificada Sobre Pedro Sobre este versículo Señores La iglesia está fundada En Cristo Él es la roca Eterna de los siglos Él es la roca Él es la peña De oré Que está brotando Agua de vida Saludable Para usted y para mí Oh gloria a Dios Ahora La piedra Esa piedra Es parte Constitutiva De una roca Es una Partecita De la roca Usted es piedra Usted es piedra Usted es piedra Bendito sea el nombre El Señor ¿Sabe por qué? Porque somos Participante De la naturaleza Divina Primera de Pedro Capítulo 3 Participante De la naturaleza Divina Cuando Dios le dice Mi hijo Eres tú Es porque Nos está transfiriendo El Señor En la cantera Nos transfiere Aleluya El ADN De Dios Por eso el diablo Quiere que Tú y yo Dudemos Aleluya Me dijo el pastor Víctor Mijalés Pastor Aprendamos De los dos hermanos Del pródigo Y del hermano mayor Uno Enfocó su vida En la riqueza En la herencia El pródigo El que se fue El otro Enfocó su vida En el trabajo En el hacer En el hacer Y no disfrutó la vida Ambos Estaban errados Ambos eran pródigos Benditos En nombre del Señor Porque estaban Perdiéndolo mejor No dilapide Mire de donde Lo sacó el Señor Del hueco De su mano No vuelva atrás Dice la Biblia Vuelve el perro A su vómito El perro El único Que come el vómito El perro Yo vi a un endemoniado Comerse su vómito Orando por él Tres y media De la mañana Barrio Talleres Dos cuadras Del Deportivo C3 Colo Cometí el gran error De ir solo Me vienen a buscar Me conmovió El llanto De una madre Y de una hermana Con una nenita Y fui Eche fuera el diablo Hice lo que yo Le enseño a ustedes Que no hagan Nunca vayan solos La Biblia nos manda De dos en dos Porque dos pueden Más de uno Porque si uno se cae El otro se levanta El otro lo levanta Y yo me encontré solo Con un endemoniado Pero ese sí Ese era gadara hermano Las cosas más inmundas Más horrendas Que le vi hacer Tuve que sacar Al padre A la madre Que no vieran eso Vomitaba Y se comió Y estaba desnudo Totalmente No quiero repetir Y recordar esas imágenes Pero mi autosuficiencia Ah voy Dos chilos Eran seis de la mañana Me temblaban las piernas Cuando ya lo vi caído Dije ya está Ya está libre Seis de la mañana Estaba Me le acerco Ya para hacerle La última oración Y de repente El Dios Sacó una mano Un derechazo Y me alcanzó A agarrar a nadie ¿Por qué se hacía? Y empezó a caer la sangre Pobre demonio Le encaje un patado Pobre demonio Bueno ¿Qué vas? A Dios rogando Y con el mazo dando Se me terminó La fe La oración Lo agarró un voleo Pobre Pobre muchacho Pero era el espíritu Y la carne Pero ahí aprendí La lección Lo que yo le digo Que no hagan a ustedes Yo lo hice No lo hagan Ese día aprendí La lección Nunca me voy a olvidar Había dibujado Un pastor Que le había contado Un secreto De su vida Ese muchacho Tenía inclinaciones Homosexuales Hace muchos años De esto Y él le contó Y el pastor Le contó a otro Y ese otro Y lo había dibujado Y yo lo conozco Al pastor Y Juan Y tenía la lengua larga Y tenía un nudo Hecho en la lengua Santo Dios Pues un pastor Debe llevar Su secreto A la tumba Lo lleva a Dios Y a la tumba No lo cuenta Ni a la que duerme A su lado Gloria a Dios Hay que aprender A tener intimidad Con Dios Miren de donde Fuiste sacado Tú eres Pedro Pero sobre esta roca Yo edificaré mi iglesia Y las puertas Del infierno No prevalecerán Contra eso Que sigue La justicia Y que buscan A Dios Bendito sea El nombre Del Señor Jesucristo Recuerde que no estamos Solos El diablo siempre Ah está solo Ahora No está solo Usted tiene una iglesia Esa iglesia Se llama roca Que es Cristo Que es invencible Indestructible Nosotros como piedra Nos podrán tomar Y tirar de un ondazo Pero una roca No la mueve nadie No sea parte De la iglesia Siéntase parte Busque ayuda Busque contención Estamos para servirle Confiese su pecado Nadie Nadie jamás Lo va a señalar Con el dedo Pero arrepiéntase La paga Del pecado Es muerte Más la dádiva De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Y cuando usted Lo ataque El diablo Recuerde Oremos Acá estamos Por qué La importancia De congregarse Porque somos Edificados En la palabra Bendito sea El nombre Y no prevalecen Y no prevalecen Contra nuestra Aleluya Por eso la importancia De conocer nuestra historia De saber de dónde venimos Porque le pido Que canten Sublima gracia Y otro himno Porque yo sé Lo que estoy haciendo Sé lo que estamos preparando Para el domingo que viene No es una reunión De entretenimiento Será un culto De adoración Y recordar De dónde Fuimos sacados Cuál es nuestro ADN No somos un grupo Un acto De ignorantes Arrastrados Por un predicador Carismático Que nos hace creer Lo que quiera No señores Somos gente Fundamentalista De la Biblia De la palabra Del Dios Onipotente No seguimos A un hombre Seguimos Al autor De nuestra salvación El que dio Su vida En la cruz Del Calvario Esa cruz Que todavía Tiene calentita La sangre Que Jesús Derramó Una vez Y para siempre Por usted Por usted Y por mí Bendito sea el nombre El Señor Mirad de dónde Fuiste escortado Del hueco De mi mano Y no prevalecerá nadie Por eso Sigan la justicia Busquen a Dios Mientras puede ser hallado Y llámelón Mientras estás cercano No jugarás con Dios Aleluya Aleluya Acuérdese Lo que éramos antes De Deuteronomio Capítulo 8 Verso 11 Al 14 17 Y 18 Cuídate De no olvidarte De Jehová Tu Dios Para cumplir Sus mandamientos Sus decretos Y sus estatutos Que te ordeno hoy No suceda que comas Todo lo que ganan Hasta Sancor Hasta Sancor Hasta Sancor Está temblando Los que me dicen Los que me dicen Los que se fueron Los que vinieron Que dicen Que lo que se fueron Y los que se fueron Dicen que lo que están O le creo a mi Dios Pero yo para creerle a mi Dios Tengo que saber De dónde me sacó Yo tengo que saber Cuál es de mi ADN Que él dijo Mi hijo Eres tú Y si yo soy un hijo de Dios Dice la Biblia No he visto justo Desamparado Ni que su descendencia Bendigue pan Y viene una ola De prosperidad Sobre la iglesia Sobre cada familia Los que siguen La justicia Ojo Los que siguen La justicia Los que buscan a Dios Los que buscan a Dios Ahora que pueden ser hallados Y que lo llaman Mientras está cercano Gloria a Dios Verso 14 Verso 14 Verso 14 por favor Y se orgullezca tu corazón Y te olvides De Jehová tu Dios Que te sacó De la tierra de Egipto Casa de servidumbre El 15 El 15 al 17 Vamos Que te hizo caminar Por un desierto grande Y espantoso Lleno de serpientes ardientes Y de escorpión Y de sed ¿Te acordás cuando andaba en esa? Oh gloria a Dios Y donde no había agua Y él te sacó agua De la roca del pedernal No 16 Que te sustentó Con maná en el desierto Comida que tus padres No habían Mira lo que no conocieron Tus padres Los vas a conocer vos Y lo que vos conoces No es nada Lo que van a conocer Tus hijos Y lo que van a conocer Tus hijos No es nada Lo que van a conocer Los nietos Porque dice la Biblia Camina el justo En integridad Y los hijos Y los hijos De sus hijos Serán benditos En la tierra Aleluya Aleluya No habían Afligiéndote Y probándote Para A la postre Ajá El postre Vamos Diga el postre Amargo el postre ¿Cuánto comen un postre amargo? ¿Eh? El postre es dulce Aleluya Un tiramisú Oh santo Dios Cremita chantillo La bochita de helado Ay De crema americana Oh santo Dios Hígado Atájate Este penal Diabetes Te hago la gambeta Y me Ay santo Dios La postre Será bien El postre De tu vida El postre De mi vida Es el bien Y no el mal Porque estamos Siguiendo un Dios vivo Porque tenemos Sus ADN Porque hemos sido Cortados De la cantea Él nos va a hacer El bien Dieciséis Dieciséis Y digas en tu corazón Mira Y digas en tu corazón Yo edifiqué Cita con la vida Yo edifiqué Cita con la vida Sesenta y tres Iglesias satélites Hoy Porque yo Mi poder Y la fuerza En mi mano Han traído Todo lo que vemos Acá El edificio Las iglesias satélites Y el colegio Y el templo Para diez mil personas Y yo Aleluya Por eso es bueno Mirar atrás Mirad De donde fuiste Torca Cortado Miren Miren De donde fueron Cortados Gloria a Dios No te olvides nunca De tu Dios Siempre ponerlo En primer lugar La gloria La gloria La honra La alabanza Las donaciones Para él Y si hoy estamos aquí Es por su gracia No es por la habilidad Y el carisma De un hombre Es por la gracia De Dios Y si es la gracia De Dios Cada día Nos va a ir mejor Bendito sea Aleluya Aleluya Y acá viene Cuando Dios Me habla Y me dice Predica Contra Los talladores De la imagen De Nabucodonosor Venga al Instituto Biblio Y aprenda En Tercer año Sobre Daniel Dos Siete Y Apocalipsis Fascinante La materia Aleluya El licenciado Juan Carlos Vela Es un especialista En el tema Ah porque el hijo No 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 se hereda Por linaje De sangre Se hereda Por llamado divino Venga a lo escuchar Venga a lo escuchar Pero yo te voy a tirar Unas perlitas ahora Porque Dios Me habló claramente Que hay una iglesia Que edifica Que quiera reedificar La estatua De Nabucodonosor Capítulo 2 De Daniel Capítulo 2 De Daniel Por favor Ah pero claro El 44 Tendríamos que leer El 44 A ver El 40 El 40 A ver si me da La idea 39 38 37 Para no leer todo Porque si no es muy largo Y ya nos vamos El 37 36 Al final Llega el 1 Ahí está Este es el sueño También te diré La interpretación Oh rey El rey Nabucodonosor Tiene Un sueño Sueña una estatua Majestosa Y se olvida Y se olvida del sueño Pero él está perturbado En la cama Esa mañana A primera hora Manda llamar A todos sus sátrapas Todos los gobernadores Convoca A sus sabios Que le digan Que había soñado Él Que cosa loca Y lo sabe Pero da Decir lo que soña Antes Y nosotros Te vamos a dar La interpretación No, no Es que no me acuerdo Usted me tiene que Le corto la cabeza Y llamó Al director Del instituto bíblico De ese entonces Y le cortame La cabeza Y ya Porque si no Te corto La tuya Y entonces Ahí le dice Hay uno de los muchachitos Que trajimos De nuestras incursiones Hebreos Que ese es especialista Traelo ¿Quién es? Un tal Daniel Benzazán Ah Traelo Y viene Y dice que Daniel Oró A Dios Y Dios le revela El sueño Que había tenido Y que el rey Se había olvidado Y él es Estatua majestuosa Y él le empieza A describir La cabeza El torso Los murlos Y los pies Todo eso Es una aplicación Profética Para el tiempo Que no lo puedes poner En diez minutos Porque esto Es una clase Por lo menos Para Cuatro o cinco martes Que es el tercer nivel Aleluya No, no En el que estamos En el que estamos En el que estábamos Muchachos Ayúdame Este es el sueño También la interpretación El 37 37 Oh rey Tú eres Porque el Dios del cielo Te ha dado reino Poder, fuerza y majestad Porque la cabeza De esa estatua Era de oro Sigan Lo que me voy acordando De memoria Ah Estoy Y donde quiera Que habita el hijo De hombre Viste el campo Habrá el cielo Él lo ha entregado En tus manos Y tú has dado El dominio Sobre todo Tú eres aquella Cabeza de oro Esa es la estatua Cabeza de oro Vamos El 40 El 40 Y el cuarto reino Será fuerte como hierro Y como el hierro Desmenuza y rompe las cosas Bueno Acá hay una Algo muy especial Porque te da Te está hablando De cuatro civilizaciones De cuatro reinos Me quedo con la cabeza De Nabucodonosor Que él tenía el dominio Sobre todos los reinos Pero el cuarto reino La cuarta Será fuerte como hierro Y como el hierro Desmenuzará y rompe Toda cosa Desmenuzará y crea Uno de los reinos Que se identificó Con el hierro Es el imperio romano Eso se llama Escatología El estudio De los eventos futuros Tercer año Del instituto bíblico Dice Y el cuarto reino Será fuerte El 41 41 Y lo que viste De los pies Y los dedos Parte de barrio Cocido de alfarero Y en parte de hierro Será un reino Dividido Mercado común europeo Hoy 23 24 países Se llevan como perro Y gato Estalló el Reino Unido El Brexit Londres se separa De la Europa Ahora resulta Que Holanda También quiere separarse Y resulta Que Francia Encabeza Las encuestas En las próximas elecciones Presidenciales La extrema derecha Con la señora Le Pen Usted ve Están unidos Pero no están unidos Están Pero no están Por eso dice Los que viste De los pies Y los dedos En parte de barro Cocido de alfarero Y en parte de hierro Alemania Los más fuertes Los que tienen La voz cantante De la comunidad europea Peleando con Polonia Polonia no quiere seguir ¿Eh? Porque está dividido En dos El bloque europeo Enseñanza ¿Dónde sabe Pastor tanto? Leo los diarios Y como tengo Una concepción Profética De los tiempos Para mí Cada diario Cada noticiero Me abre una ventana Profética ¿Cómo sabe Pastor? Leo Hace 44 años Que leo la escritura Por tronco que sea Algo tengo que haber aprendido Por eso es importante Mirar de donde Nos sacó el Señor Dice Será un reino Dividido Más habrá de él Algo de fuerza De hierro Así como viste Son frágiles Tienen hierro Pero están mezclados Con barro Se mantienen en pie Aleluya Pero mire Aleluya 42 Y por ser los dedos De los pies De parte de hierro Y parte de barro El reino será fuerte Y en parte frágil La comunidad europea Cantadito Cantadito Aleluya Los que te dictan Luxemburgo Las riquezas del mundo Los que dictan Los designios Junto con los Estados Unidos Y Norteamérica Los designios De este mundo Así andamos Así andamos Así andamos En parte fuerte Y en parte frágil Portugal España Los países más pobres Polonia Los países más pobres De la comunidad europea Au pérrimo Escuche 43 Así como viste El hierro Mezclado con barro Se mezclarán Por medio de ¿De qué cosa? La señora Merkel El señor Hollands Póngale los líderes Que usted quiera Turquía quiere ser parte Turquía Un país musulmán Se lo va a tragar a Europa Y se va a tragar El Islam adentro Erdogan Peleado ahora A muerte con Holanda Se peleó con Alemania Mire El mundo se está preparando Para algo Cristo viene No sé cuándo será Pero viene Veo el acontecimiento mundial Son tiempos excitantes ¿Cuándo uno se excita? Aleluya Yo me excité el otro día Me saqué el dedo gordo Sexto gol del Barcelona Estaba yendo el partido Guito gol Y pegué con la mano Acá El dedo hinchado Morado No lo puedo mover Cien mil personas Gritan un gol Se registra un movimiento Telúrico En Barcelona Tembló la tierra 1999 1929 11 de septiembre Obelisco Siete de la tarde 500.000 personas puestas de rodillas El pastor Velar en la plataforma Oro y profetizo Junto con otro grupo, no era yo el único Aleluya Radio Continental Habla San Juan al Instituto Simológico Para ver si había un movimiento telúrico Porque la tierra tembló Los conductores del programa de la tarde Del sábado De ese sábado de 1999 Le temblaron las mesas, los micrófonos Salió en todos los diarios Clarín, la razón Léalo por internet El acto religioso más importante De final de siglo Fíjense quién está en la tapa Fíjate, fíjate cómo estoy en la tapa ¿Por qué? Termino Escuche Yo no quería estar Yo era de los siete que habíamos organizado Pero no quería salir de ningún lado Se me quedó abajo en la plataforma Mira un amigo mío Se llama Juan Pablo Bongarra Me dice Subí Carlitos No, no No, subí Y subí a regadientes Y me Nos ponen La foto Clarín Estaban los periodistas Y atrás la multitud Desde Corrientes Y Carlos Pellegrini Pasado a Belgrano ¿Cuántas cuadras son Johnny? ¿Cuántas cuadras son? ¿Diez cuadras? Diez cuadras Llena Llena Miles Entonces yo me pongo atrás Porque no me gusta El cholulaje Y me pongo atrás Del pastor Carlini De Rosario Gordo Grandote Me pongo atrás Del gordo El periodista dice El pastor El peticito Que está en el último Yo viene No, usted Venga Pastor Acá adelante Si no Venga Y me pongo Yo adelante Y dice ¿Cómo un pastor Sin Biblia? A ver ¿Quién tiene una Biblia? Me traje una Biblia Granda Así saco yo la foto Esa foto está en el mundo entero ¿Ve lo que es buscar la gloria de Dios? ¿Ve lo que es buscar la gloria de Dios? Aleluya Dios es grande Dios es grande Cuando vos sabés Donde fuiste cortado Bendito sea el nombre del Señor Dice Se mezclarán por medio De alianzas humanas Pero no se unirán El uno con el otro Como el hierro Esto es tan condenado Al fracaso Aleluya Argentina Volveremos a ser El granero del mundo Acuérdese lo que le digo Me Mérito de Macri Dios mío Si depende de Macri Él le pide a Rabí Sancar ¿Cómo se llama el barbudo? Ese que anda vestido de naranja Ese sí que piola Pícaro No pague el gobierno Menos años Aleluya No, no, no es mérito humano Y no estoy degradando a la autoridad Simplemente que maldito el hombre Que confía en el hombre Creer que el hombre Va a salvar al hombre Perdona que le diga esto Así como hablé de los otros Hablo de esto A mí no me van a vender El caramelito Que son buenitos Yo solo le creo a mi Dios Y yo sé que si el pueblo Se humilla Y busca en el rostro del Señor Hay una promesa Dice Yo sanaré su tierra Si mi pueblo se humillare Y busca en mi rostro Yo sanaré su tierra Dios va a sanar a Argentina Argentina fluye leche y miel Vamos Acuérdese lo que le digo En medio de la crisis No cuando venga la buena Ahora se lo estoy profetizando Porque esto es lo que Dios me habló Ahora miren Alianzas humanas no funcionan 44, 44 Y en los días de estos reyes Y en los días de estos reyes Algo va a pasar Aleluya Un reino viene Que no será jamás destruido Ni será el reino dejado a otro pueblo Desmenuzará Y consumirá estos reinos Y él permanece Para siempre Juan Búscame que es una piedrita Que viene rodando Búscame el versículo Dice que de repente Esta estatua Majestuosa Que muchos pseudo Predicadores Religiones Sean pseudo cristianos No Han redificado la estatua En el corazón Oro Esplendor Alianzas humanas Dice la Biblia Que aparece Una piedra No cortado por mano de hombre Aleluya Aleluya Dice De la manera que vistes Que del monte Fue cortada una piedra No con mano ¿Quién es? La cual Desmenuzó el hierro Y el bronce El barro La plata Y el oro El gran Dios Ha mostrado al rey Lo que ha de acontecer En lo porvenir Su sueño Es verdadero Y fiel Su interpretación Señores En estos tiempos Una piedra No cortada por mano Usted 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 Y yo Y yo Y yo Que formamos La gran roca Destruiremos A los alianzas A los reinos De este mundo Bendito sea el nombre De Dios Aleluya Y termino Y termino con esto Este es un tema Muy largo Este es un tema Muy largo Están los muros De Jericó Aleluya Piedra sobre piedra Muros Inacesibles Dice que Jericó Gloria a Dios Era la puerta De entrada A la tierra De la bendición Dice que estaba Bien cerrada Bien cerrada Por causa De los hijos De Israel Eso está En Josué capítulo 6 Más o menos De esta por ahí Capítulo 6 La toma de Jericó La toma de Jericó Si me Si me siguen los muchachos La chica Aleluya Dice que vieron la montaña Eso Esos muros Inacesibles Ahora Jericó Estaba cerrada Bien cerrada A causa De los hijos De Israel Nadie entraba Ni se Dos 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 Rápido Dos Magiobá dijo Josué Mira yo he entregado En tus manos Jericó Y a su rey Con su barone De guerra El problema Es como Como franqueamos Como franqueamos Las murallas Era inaccesible Tan cerca La bendición Pero tan lejos Y vos decís Tan cerca La bendición Pero me parece Tan lejano Se van a caer Los muros Que separan Tu bendición Se caen Se caen Se caen Los muros Se caen Los muros Aleluya Rodearéis Pues la ciudad Todos los hombres De guerra Yendo alrededor De la ciudad Una vez Y esto haré Durante seis días Oh gloria a Dios Seis días dando vueltas Y siete sacerdotes Llevarán siete bocinas De cuerno del carrero Delante del arca Y el séptimo día Siete Siete Multiplica por siete Sumamos Sumamos en agosto Y multiplicamos por siete Oh gloria a Dios Siete 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 Y daréis siete vueltas A la ciudad Seis Siete Trece Seis Y siete Trece Trece El mundo dice Trece Martes trece No te casi Ni te embarques Casi es el martes trece El mejor día Vuele Un día Martes trece Que los pasajes Son más baratos Si señor Los pasajes Son más baratos El trece No es número De mala suerte Es número De bendición Es cuando caen Los muros En los Estados Unidos Los hoteles No tienen Pisos trece Pasan del doce El catorce Superchería Abre la puerta Al diablo Al infierno Al séptimo día Daréis siete vueltas A la ciudad Y los sacerdotes Tocarán las bocinas Cinco Y cuando toquen Prologadamente El cuerno El carnero Así que Todo el pueblo Gritará Gran voz Y el muro De la ciudad Caerá Caerá El otro día Cuando hizo el gol El barcelona Tembló la tierra Cuando oramos nosotros Tembló la tierra ¿Sabe por qué? Reino animal Reino vegetal Y el reino Mineral Tiene vida Según Hebreo Capítulo 11 Verso 3 11-3 Rápido Termino con esto Soporte militante Por la fe Diga conmigo Entiendo Diga conmigo Entiendo Por la fe Haber sido constituido El universo Por la palabra de Dios De modo Lo que se ve Fue hecho Aleluya Lo que fue hecho De lo que no se ve Ahora se ve Por la palabra de Dios Si todo fue hecho Por la palabra de Dios Los muros Jericó Tenían palabra Usted sabe Cuando un ejército Va en marcha No todos llevan El mismo paso Se detienen Y van pasando Por pelotones Y la banda Cesa su sonido ¿Sabía eso usted? Cruza los puentes Y un ejército La banda no toca Porque ese puente Entra en resonancia Y se cae Aleluya Las piedras Tienen voces Porque si creemos Por la fe Lo entendemos Todo fue hecho Por la palabra Esos muros Que están Frente de tu vida Hoy vamos a gritar Y van a caer Van a caer Van a caer Al 13 Décimo tercer día Cayeron los muros Póngase de pie 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 Póngase de pie